Ninguna central no es que esa pequeña rejilla, dice usted. Sí, antes, un poquito más atrás de la rejilla, ¿no? Esteche, poderoso el chiquitín. 1-0, ahí la tenés, mira. Esteche entró a jugar a los Esteche. Porque Morila está ahí. No, el que salió es el 8, Lucas Reynoso, ¿eh? Una pequeña confusión ahí, por eso hubo confusión en la cuarta árbitro y es que se demoró el cambio. Espera que va, Esteche poderoso el chiquitín. La mete adentro para que juegue. Va cortando. Del gol. Se pude a la sección de los laterales. Así que va buscando la pelota Solani, le quedó por Esteche, juega la pelota para... Va para el Toni Esteche. Otra vez Mandeli. Y aquí juega la pelota Leani. Y va por Esteche que pone el cuerpo en la banca. Y así va el chiquitín. ¿Cuánto mide? 1-60, ¿no? Va buscando la pelota Esteche, otra vez le pone el cuerpo. Martín Vera. Mira para meter el centro. Por ahí andaba González. Eberes. Aquí está Esteche. En cara a Esteche. Diga que se ree. Porque el hilo. Sí, se nota que la parcialidad lo quiere. Es un chico surgido de... Adentro para que salte y gane el borrón. Saliendo Pérez. Y allí va el chiquitín. Y va a cruzar la mitad de la cancha. Engancha, se frena. Salvado. Se acaba la pelota hacia adelante. 18 contra 18. Y va ganando Frenzoni. Y la cabina ni te cuento, Santidencio, ¿no? Va buscando la pelota en cuero. Va saltando y gana de cabeza. Molina hacia adelante. Será victoria de Boca Unido. Será tercero en su zona. Centrador tercera, segundo. Va Esteche. Pierde, recupera. Oh, sacará esa pelota. Hacia adelante y se va a tirar el encuentro. Va a agarrar la... El pitazo del árbitro para que le diga que los octavos de final están...